Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Bueno, primero, ¿cómo se vivió esta fiesta? Bien, tranquila, contento. La verdad que muy contento. Es algo que buscamos durante mucho tiempo. Nos costó mucho. Así que se disfruta, se disfruta con la familia, que es mi sostén. Disfruto con los hinchas, con mis compañeros dirigentes, que siempre estuvieron conmigo bancando, con los jugadores, con el cuerpo técnico, con el Pepe, que sigo hablando, que nos seguimos llamando, que seguramente ya vamos a preparar algo para agasajarlo a él también, porque fue parte de este proceso tan lindo que nos dio el ascenso. Bueno, Gaby, ¿cómo, pensando ya en lo que viene, no? Porque está bien que el campeonato va a empezar en agosto, pero ¿cómo se planifica un torneo nacional B muy complicado, con equipos muy duros? Es lo que vendría a ser la vieja primera B. ¿Cómo se planifica todo eso en lo económico, teniendo en cuenta que se habló de que el microestadio va a estar inaugurado para octubre? ¿Ese apoyo económico, cómo se va? No, bien, bien. Nosotros, como dije antes, nos tocó vivir muchas tristezas, muchas decepciones, siempre pelear y quedar con las manos vacías, pero al otro día nos levantábamos y alzábamos el guante y íbamos para el frente de nuevo, buscando ese objetivo tan lindo que era el ascenso, y seguía haciendo crecer el club institucionalmente, porque sabíamos que cuando nos toque necesitábamos estar bien institucionalmente para encarar esto. Y bueno, todos estos años de frustraciones en lo deportivo fueron crecimiento en lo institucional y hoy nos da este ascenso y nos nota preparado para poder pelear en el nacional B. ¿Ya hubo conversaciones con el cuerpo técnico? Sí, sí, la semana que viene ya habíamos iniciado la conversación, la semana que viene esperemos ya terminar de cerrar ese tema y ponernos a trabajar con las renovaciones de los chicos que ya están, que creemos que se tienen que quedar, y empezar a buscar lo que van a ser las nuevas contrataciones para la B nacional. No, y hablando del pasado, fueron gobierno también en el ascenso anterior, pero quizás con el diario del lunes en aquel campeonato se cometieron errores. Mantener casi toda la misma base del plantel, renovarlo muy poco. En este caso, ¿cómo va a ser? Mirá, esto es un proceso que lo vamos a trabajar con el cuerpo técnico, así que va a ser una pregunta que tal vez la pueda contestar la semana que viene cuando ya tengamos el técnico confirmado, pero quedate tranquilo que los errores se aprenden y no vamos a cometer esos errores. Así que vamos a trabajar para poder mantenernos en la categoría y si podemos, perder ese salto que Atlanta necesita para volver a primera edición, que es su lugar. Sí te tengo que preguntar por un caso puntual, por el arquero, por Pancho Rago, se le vence el contrato ahora el 30 de junio, y es un puesto donde es muy complicado que alguien te rinda, que alguien sienta la camiseta como la sintió en este campeonato. Me imagino que van a estar todas las fichas puestas en renovárselo, ¿no? Sí, sí, ya iniciamos conversaciones con el representante de Rago, así que la semana que viene por ahí tenemos buenas novedades. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que él se quede, así que, bueno, yo creo que a partir de la semana que viene va a empezar a haber novedades, ¿no? Entonces hablamos la semana que viene. Seguramente, si queremos hablar de jugadores podemos hablar la semana que viene tranquilamente. Gracias, Gabriel. No, gracias a ustedes.